Compañeras y compañeros diputados, hoy estamos aquí para decidir el futuro de México, sobre todo nos encontramos hoy para asegurar el mañana. Recordemos entonces que México está formado por todas y todos los mexicanos, cosa que continuamente olvida el poder ejecutivo. Tanta fiesta se ha hecho, tantos discursos se ha dicho, tantas autoalabanzas se han arrojado, pero realmente poco se ha hecho para incluir a las comunidades indígenas y afromexicanas en los grandes temas de interés nacional que se han discutido recientemente. Con cada megaproyecto que se realiza, los menos afectados son los de Palacio Nacional, que desde su comunidad parecen haber olvidado la realidad del país, y los más afectados siempre son los que menos tienen. Por eso, compañeros, con relación a la reserva que presentó mi compañero del artículo quinto, debería de tener un complemento, sobre todo que tenemos interés desde la bancada naranja para hacer la propuesta de modificación para adicionar al párrafo tercero de la fracción séptima que se llevará a cabo procesos de inclusión que resulten necesarios a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas que se encuentran en dichos territorios en coordinación con el Servicio Geológico Mexicano y aquellas dependencias que correspondan, respetando su autodeterminación. Es momento ya que es inadmisible que esto continúe sucediendo. Basta de encuestas simuladas a modo selectivas y no incluyentes para usar, depredar y acabar con zonas y reservas donde estas comunidades indígenas y afromexicanas se encuentran asentadas. La reforma a la ley minera traerá muchos cambios a la realidad mexicana y varios de ellos, como caracterizan a las propuestas de esta administración, tendrán un fuerte impacto ambiental que perdurará por décadas después. La explotación de la tierra generará un cambio en el ecosistema que afectará a flora y fauna. La fuerza de trabajo se expondrá a partículas dañinas para la salud humana y por los mantos acuíferos podrían verse afectados como consecuencia de la afectación de estos recursos. Es importante que la inclusión activar para activar la economía de estas zonas aledañas genere la participación real de los pueblos indígenas y afromexicanos en estos proyectos. Para la bancada naranja de Movimiento Ciudadano, creemos que es importante asegurar un México donde la ciudadanía pueda hacer uso de sus recursos con soberanía y libertad. actúemos bien, actúemos por el país, por una agenda, por un país que perdurará para la historia. Hagamos que todos los pueblos indígenas y afromexicanos estén presentes. Es cuanto, presidente.